A mitad del siglo pasado en San Antonio, Texas, ocurrió un terrible accidente. Mientras un chofer transportaba a 10 niños en el autobús escolar, se presentó una falla en el motor y quedaron atrapados en medio de las vías del tren justamente cuando el tren estaba por pasar. Por lo que el tren se llevó de encuentro al autobús junto con la vida de todas esas inocentes almas. Conforme pasó el tiempo, personas comenzaron a reportar que cuando el auto se les descomponía cerca de las vías del tren donde murieron los niños, de pronto podían sentir como su auto era empujado por fuerzas invisibles hasta cruzar las vías, donde ya no había ningún peligro. Lo más curioso era que cuando ellos bajaban del auto podían ver múltiples huellas de pequeñas manos en su carro, como si de niños se tratase. Estas historias cada vez se volvieron más sonadas y frecuentes, por lo que las personas a lo largo de las décadas han ido a comprobar la veracidad de la leyenda. Se dice que si pones el carro en neutral o lo apagas, siempre el carro se va a mover hacia adelante y si le pones talco a tu auto, efectivamente se marcarán las manitas de los niños. Expertos han tratado de encontrar una razón científica para desmentir el fenómeno paranormal, pero para su sorpresa, tras varios estudios dedujeron que la carretera no es recta ni va hacia abajo, sino lo contrario, ligeramente hacia arriba, por lo que desecha cualquiera de sus teorías, dando lugar a una increíble historia de fantasmas. Es tanta actividad paranormal de estas vías ferroviarias que se ha convertido en un destino turístico para aquellos que buscan un poco de terror. Parte de los extraños fenómenos mencionados anteriormente, también hay testigos que incluso cuentan haber escuchado voces y haber visto a los espíritus de los niños, quienes después de su muerte se quedaron en las vías para evitar que se repita la muerte que ellos tuvieron.